La Unesco incluyó el viernes dentro de su patrimonio mundial al casco antiguo de Gebrón, en Cisjordania ocupada. El organismo de Naciones Unidas lo declaró zona protegida, al considerarlo un lugar de valor universal excepcional en peligro. El anuncio provocó la ira de Israel y su primer ministro Benjamín Netanyahu catalogó la decisión de delirante. Otra decisión desilusionante de la Unesco. Esta vez decidieron que la tumba de los patriarcas en Gebrón es un sitio palestino, lo que quiere decir no judío. ¿Acaso no es un sitio judío? ¿Quiénes están enterrados allí? Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca y Lea, nuestros padres y madres. ¿Y el sitio está en peligro? Solo en los lugares donde está Israel como Gebrón hay libertad de religión garantizada para todos. En tanto, el Ministerio Palestino de Exteriores celebró la decisión y dijo que es un éxito en la batalla diplomática contra presiones israelíes y estadounidenses. Los palestinos habían denunciado que el lugar estaba amenazado por un alarmante crecimiento del vandalismo contra propiedades palestinas en la zona, algo que atribuyen a los colonos israelíes. En Hebrón viven unos 200.000 palestinos y cientos de colonos israelíes, protegidos por soldados en un enclave cercano al lugar sagrado, que los judíos llaman la tumba de los patriarcas y los musulmanes la mezquita de Ibrahim.